Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a mandarles saludos a Griselda Cabrera Prudencio, Jacqueline Oregón, América Noemí Chaparra, Itzel Ríos, a Yadis7777, a Nelly González. Bueno, pues el día de hoy vamos a preparar una rica y refrescante agua de limón con chía. Ahora, vamos a necesitar lo siguiente. Yo voy a necesitar 3 litros de agua, azúcar, la necesaria al gusto de ustedes, vamos a endulzar, hielos, el jugo de 8 limones, 2 cucharaditas de chía, un limón en rebanadas redonditas. Es lo único que vamos a necesitar para preparar nuestra rica agua. Lo primero que vamos a hacer va a ser endulzar el agua, ya que si primero agregamos el jugo de limón y después el azúcar, es un poquito más difícil que agarre el sabor dulcecito, agregando primero el limón. Lo vamos a mover muy bien hasta que se desintegre el azúcar. Es muy sencillo hacer esta agua y es riquísima. Ya que revolvimos muy bien, lo siguiente que vamos a agregar va a ser el jugo de limón. De igual manera, vamos a ir incorporando todo. Vamos a agregar las rueditas de limón. También vamos a agregar el hielo. Y por último, vamos a agregar la chía. Ya que agregamos la chía, el limón, los hielos, lo endulzamos todo, vamos a dejar el agua reposar unos 10 minutitos antes de servirla. Para que la chía se alcance a remojar bien y la podamos beber. Y pues bien, finalmente, así es como nos ha quedado esta rica agua. Es muy rica, muy refrescante y fácil de hacer. Espero y les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal para estar al día con los nuevos videos. Nos vemos para el próximo video. Adiós, bye.